El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asistió el pasado 8 de junio a la presentación y explicación del ejercicio marítimo en Barcelona. Fernández Díaz estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna. La Guardia Civil contribuye a la seguridad marítima ejerciendo sus competencias como policía gubernativa, policía administrativa, policía fiscal y policía judicial en el mar territorial. Para todo ello, la Guardia Civil cuenta con un servicio marítimo en todas las provincias costeras, además de los correspondientes a las Islas Baleares y las Islas Canarias. Tales competencias se llevan a efecto con el ejercicio de múltiples funciones como son las de orden público, seguridad ciudadana, evitación del contrabando, control de inmigración irregular, vigilancia de costas, fronteras y puertos y la investigación y la persecución del terrorismo y de la criminalidad organizada en general. Para la ejecución de estas funciones, los servicios marítimos se ven complementados con otro tipo de recursos propios también de la Guardia Civil, como son el servicio aéreo, como son los especialistas en actividades subacuáticas geas, las unidades de policía judicial o del servicio de información, como es el SEPRONA o como es la propia unidad especial de intervención. De los casi 8.000 kilómetros de costa con que cuenta España, unos 600 se corresponden a esta comunidad autónoma de Cataluña. Y es en este medio marino en el que se desarrollan numerosas actividades de todo orden de desarrollo económico, como son la pesca, la navegación, instalaciones de producción energética y el turismo, como también lo son acciones en el mismo medio, los vertidos que inciden en la calidad del medio marino o también la sobreexplotación pesquera o el ruido submarino. Y, por supuesto, también actividades ilícitas, como son el tráfico de drogas, la piratería o el terrorismo. Y todo ello encuentra en el mar un espacio adecuado para su expansión. Consecuentemente, a todo lo anteriormente expuesto, se ha valorado muy conveniente llevar a cabo un ejercicio que permita mejorar el grado de adiestramiento en la ejecución táctica en este medio tan singular como es el marino, a la vez que comprobar la capacidad de coordinación e interoperatividad de diferentes unidades y especialidades intervinientes. Servicio marítimo, servicio aéreo, GEAS, unidad especial de intervención, unidad orgánica de policía judicial, etc. Tenemos imágenes en tiempo real de las evoluciones del catamarán. Utilizaremos embarcaciones del tipo de las de alta velocidad que constituyen, aparte de la vigilancia costera, el primer escalón de persecución para operaciones de este tipo. Y otras embarcaciones neumáticas que utilizan las especialidades para aproximación al lugar, como es el caso del GEAS y de nuestra unidad WEI en el día de hoy. Posteriormente comenzó el ejercicio práctico que consistió en la detección, asalto y detención de los ocupantes de dos embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, con la intervención de unidades navales, aéreas y terrestres de la Guardia Civil. Al mando del general de brigada jefe de la zona de Barcelona, en el ejercicio intervinieron 89 efectivos, entre ellos, miembros de los servicios marítimos de Barcelona, Girona y Tarragona, de la unidad de helicópteros, de los grupos de policía judicial e información, de las unidades de actividades subacuáticas y de desactivación de explosivos y de la unidad especial de intervención. Gracias por ver el video.